En los cómics este pedazo de hojalata siempre es malvado, siempre que lo matan regresa como una maldita cucaracha. Le pueden borrar el Windows 10 veces y otras 10 veces va a regresar. Tiene muchas versiones y todas son malvadas, pero esta versión es la más buena y es el Ultron del universo Old Man Logan. Ultron 8 es una versión de Ultron que carecía de su deseo de conquistar el mundo, al contrario, prefirió ser feliz y vivir la vida. Incluso es padre, es el padrastro de la hija menor de Clint Barton, Ashley Barton, quien también es hija de Peter. Peter, deja de ojearme el bulto.